Yo les platiqué que yo sufrí violencia y que mi esposo cambió. Mi esposo ahorita es muy distinto. Ustedes han visto la clase de persona que es ahora, pero ustedes no conocieron la otra parte. Sinceramente el único consejo que te puedo dar es que no regreses, que no te quedes con una persona así. Porque si bien dudo que sean muchos los que cambian, son pocos los que hacen lo que Cristo, cuando él cambie, cuando tú lo ayudes a salir, la que va a estar desecha eres tú y la que va a necesitar ayuda eres tú. Dulce Vaca sufrió violencia doméstica, maltrato psicológico y vejaciones por muchos años por parte de Cristo, su esposo. Era una madre, era tiktokera, fue activista y compuso una canción para darle fuerza y apoyo a las mujeres que sufren violencia doméstica. Siempre dijo que un abusador nunca cambia. Que las mujeres abusadas salieran de donde estaban porque era cuestión de tiempo. Qué irónica y traicionera es la vida, el ser humano. Podemos preguntarnos cómo fue, qué pasó, por qué. ¿Cómo puede arrebatarte la vida alguien que dice amarte? Y estas son preguntas que nunca tendrán respuesta. Dulce Vaca aseguraba que su esposo sí había cambiado, que se había convertido en el hombre perfecto, en un príncipe azul que la trataba como a una diosa griega, su diosa griega. Ese hombre perfecto le arrebató la vida a puñaladas y después trató de irse con ella, pero al muy cobarde le faltó el valor y solo se lesionó. La policía lo arrestó cuando intentaba huir. Descansa en paz dulce y fuerza a su familia. A veces, desgraciadamente, muchas mujeres abusadas normalizan la situación y viven en su propio entorno diciendo que todo está bien y que el hombre va a cambiar. Este es un claro ejemplo de que la gente no cambia, mujer u hombre, a la primera señal, vete, vete. Pido justicia para Dulce y justicia para todas esas mujeres abusadas y desaparecidas. Nunca más me callaré, hago que todo estaré, por favor ya déjame, todo esto ha sido muy cruel. A todas las reinas que perdieron la batalla, a todas las mujeres díganme por qué se callan, ya no puedo continuar, cero violencia a las damas, 8M lo escribí. ¡Gracias!